Habla acá Pero no, si, no voy para acá Ay, velo, allá están reunidos todos Están como que tirando pesados, manes Para allá voy, papi Para allá voy, sí, sí, sí Bien Melo, bien Melo, bien Melo Bien Melo, bien Melo Bien Melo, bien Melo Bien Melo, bien Melo Bien Melo Estamos Melo, Fiza, Fiza Estamos Melo, sí, 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 Fiza Estamos Melo, Fiza ¿Cómo están, pues, muchachos? ¿Suave es qué? Suave, sí, sí, sí Sí, suave, relajado Sí, 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 eso, mani Sí, ahí relajado, pues Sí, sí, esa, suave, mani y que porque no amas porque no grabamos el viejo a no tenemos que grabar el viejo no corte en serio también para la próxima también pero este tiene que portarse en serio y que quiere que le cuente algo papi no papi me compre la mejor hecha que nadie tiene aquí en colombia cuando me dieron 70 mil pesos papi que es lo que os apagaba 150 250 papi yo les voy a ser sincero 400 400 500 500 Uy no, están pegando Están pegando Uy no, 500 Uy muchachos Eso, eso, ¿qué está haciendo Fer? Con el video de baile No, pero madre no alieron con nada Tienen que portarse serio ¿De qué hablan? No, de chanta papi, ya que no hay aquí en Colombia En finas papi Caras Para tu momento Adiós Sincón Cinco mil ¡Hahahaha!